El eje de vaguada que estaba provocando lluvias en el país está debilitándose y para los próximos días se esperan mejores condiciones climáticas en todo el país, explicó el director de meteorología del INETER Marcio Baca. El experto explicó que en días anteriores el eje de vaguada provocó lluvias copiosas en el centro y el Caribe del país, generando la crecida de algunos ríos. Aunque la vaguada permanece en el Caribe, está en proceso de debilitación y a partir de este miércoles hasta el sábado, las lluvias disminuirán sustancialmente y solo se esperan lluvias de ligeras en el Caribe y Río San Juan y lloviznas débiles en las zonas montañosas. En el Pacífico se pronostican cielos predominantemente soleados y lluvias débiles al sur del lago de Nicaragua. En relación a las temperaturas, se pronostican frescas por las noches y más frías en la madrugada, esto producido porque el sol se está ocultando más temprano y amanece más tarde. Sobre los vientos se indicó que se esperan velocidades promedios a los 35 kilómetros por hora.